Mi ciudad es Chinapa En un lago escondido Es el soncle que busca En donde ha servido Reilete que engaña La vista al girar Baila el son Del tequila y de su valentía Es Chinete que arriesga La vida en un lienzo De fiesta y dolor Mi ciudad es la cuna De un niño dormido Es un bosque de espejos Que cuida un casillo Monumentos de gloria Que velan su andar Es un sol Es un sol Con pedacho Y sarape de diado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantar Y se pide al amor Por las tardes Con la lluvia Se baña su piel morena Si al desatarse las trenzas, sus ojos tristes deslera Mi ciudad es la cura de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un casillo Monumentos de gloria que velan su azar Baila el sol del tequila y de su valentía Es quirete que arriesga la vida en un lienzo de pieza y color Es un sol con canacho y zarame de enviador Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle el amor Baila el sol del tequila y de su valentía Es quirete que arriesga la vida en un lienzo de pieza y color Es un sol con canacho y zarame de enviador Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Al amor Al amor Mi ciudad, hermoso lugar que ojalá algún día podamos recuperar